Más de 4 millones de refugiados. Poco más de un mes después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, la marea de civiles que abandona a la fuerza de este país sigue creciendo. Se trata del mayor éxodo en suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente nada indica que esté llegando a su fin. Hoy hemos superado la cifra de los 4 millones, confirman desde ACNUR. Se trata de un hito trágico. Significa que en menos de un mes o en apenas un mes, 4 millones de personas han sido desarraigadas de sus hogares, de sus familias, de sus comunidades, en lo que es el éxodo de refugiados más rápido de la historia reciente. Según estimaciones de la ONU, Polonia acoge ahora mismo a más de la mitad de estos refugiados, seguida de Rumanía y Moldavia, que suman juntas casi otro millón. Paralelamente, Europa también está viviendo una ola de solidaridad sin precedentes a diferentes niveles. Esta caravana de mujeres ha recorrido 4.000 kilómetros para llevar ayuda a los refugiados ucranianos. Para muchas de ellas, la experiencia ha supuesto todo un shock. Es difícil. Ayer vi a muchos niños, confiesa esta mujer. Como madre, fue algo muy complicado. El día de ayer fue muy duro. Y una vez que llegamos a esta primera asociación, nos ofrecieron un dibujo, un cuadro. Nosotros les damos algo y ellos, que no tienen nada, nos dan algo a cambio. A todos estos refugiados, la inmensa mayoría mujeres y niños, hay que sumar los más de 6 millones y medio de desplazados dentro del territorio ucraniano. Unos números tan desoladores como, hoy por hoy, imposibles de frenar.